Bien, realmente es un tema muy preocupante para los agricultores colindantes a ese espacio y a las viviendas colindantes con referente a la laguna de oxidación de Pacaycito. Bueno, como a nivel, el normativo está dirigido y administrado por una empresa prestadora de servicios, en este caso es Seda Chimbote. En ese sentido, como administrador de los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido la poza de oxidación por muchos años, Seda Chimbote tiene la responsabilidad de administrarlo y velar a que estas cosas no sucedan. En ese sentido, algo que se ha incumplido en el tiempo, mi oficina de gestión ambiental ya dio un informe técnico hace varios meses que fue derivado al área de gerencia de proyectos en la cual se tienen que hacer las coordinaciones en base a que Seda Chimbote tendría que asumir la evacuación de las aguas. Entonces, en ese sentido, tengo entendido que hubieron varias inspecciones, de las cuales espero que hayan determinado, digamos, cuál es la mejor opción. Yo realmente ya no he hecho la inspección respectiva, no se me ha convocado para ello, pero espero que Seda Chimbote tenga las salidas correspondientes, porque no se debe esperar al proyecto macro, que es el tratamiento de las aguas residuales en nuestra provincia, que es algo que la gestión municipal está, digamos, gestionando. Es otro tema de solución a largo plazo, pero ahorita es una solución a corto plazo, como siempre he manifestado, en la cual el objetivo es la evacuación de las aguas, porque existen dos pozas de la una asociación. La tercera, que está cuando uno va de aquí a la mano izquierda, simplemente es una afloración y una derivación de las aguas que no debería existir. Entonces, tengo entendido que aquí quien supervisa y fiscaliza es la Autoridad Nacional del Agua. ¿Entonces ellos también son parte de promover? ¿Usted ha cambiado, a la mayoría, a la que van a coordinar? ¿Eres alguien más? Sí, yo creo que en ese aspecto es algo que se ha gestionado, realmente no soy el área correspondiente para poder ver cuáles son los avances que se han hecho, pero yo creo que los mecanismos y las acciones se han propuesto. Yo creo que aquí quien debe asumir cualquier riesgo que asuma, que exista o que se dé en las zonas del Alhúne Pacaycito, incluida la presencia de zancudos ahora en épocas de verano, porque siempre he tenido quejas al respecto por los vecinos colindantes, no es un tema que se debe ya de minimizar. Pero yo creo que las cartas, digamos, la decisión y el cambio que se tiene que dar en esa zona es realmente responsabilidad de la empresa Prestadores Servicios. Así es. Sí, nosotros ya, bueno, como área en el mes de diciembre ya, digamos, coordinamos y presentamos, ¿no?, cuáles son las situaciones de los espacios públicos, ¿no?, en cuanto al tema de enfermedades que se puedan dar por causa de verano, pero el tema de la presencia de zancudos, tuvimos una queja el año pasado e hicimos las fumigaciones respectivas con los mismos vecinos, ¿no?, pero eso no es la solución, la solución es erradicar las fuentes donde salen estos, los insectos, ¿no?, es algo que es un problema y es una solución mucho más general y mucho más explícita que está relacionada a las lagunas de oxidación de Pacaicito, ¿no?, o sea, estando la laguna en esas circunstancias, aunque desde que se inició no reúne las condiciones de seguridad, ¿no?, o sea, no se ha tenido una proyección de los impactos que podría generar estas zonas de evacuación de aguas residuales domiciliarios. Sí, yo voy a tomar cartas en el asunto para hacer un seguimiento de mis informes respectivos, ¿no?, la última vez que fue, fue que participé en una inspección que se hizo con el área de proyectos y con CEA Chimbote, quien estaba planteando ya una alternativa y solución para la evacuación de esas aguas. Y también hay un caso fiscal, ¿no?, la familia que colinda por ahí, ¿no?, también hizo una denuncia fiscal. Bueno, ese trámite sí desconozco cómo están los avances de fiscalía en materia mental porque vinieron, ¿no?, entonces son dos extremos, uno por parte de la municipalidad, ¿no?, que se tiene que haber gestionado las propuestas de proyectos y el otro que presentaba CEA Chimbote porque necesitaba el apoyo de la municipalidad. Lamentablemente sustentan que el presupuesto es deficiente para tratar una solución, pero en el tiempo se acumulan los costos, ¿no?, entonces si es que no se toma cartas en el asunto podría ocurrir alguna emergencia en esa zona.